Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con los tipos de apps de acuerdo al manejo de datos. En este caso tenemos que, como lo habíamos visto en clase, un elemento importante a la hora de desarrollar una app, ya sea app web, app híbrida o nativa, es obviamente saber qué tipo de datos va a manejar. En este caso tenemos dos opciones para lo que son estas apps. En este caso hablamos de que si la app va a requerir almacenar información o gestionar información, que lo va a permitir hacer al usuario, que puede modificar el usuario de esta aplicación. Y entonces estamos hablando de si va a ser una app estática o una app dinámica. Nuevamente puede ser una app estática nativa, una app estática híbrida o una app estática web. Ya depende en este caso de qué tipo de app tenemos. Bien, entonces empezamos con las estáticas que son aquellas aplicaciones que no emplean bases de datos y solo muestran información fija. Es decir, son aquellas aplicaciones que nada más nos muestran información, no tienen un formulario donde nos pidan datos, no nos permiten cambiar lo que es la imagen, no nos permite cambiar el color, no nos permite iniciar sesión. Es decir, sin hacer ningún cambio dentro de la app. Obviamente que en este caso esta app tendrá algún cambio, pero hasta que salga una nueva versión que sustituya con la que estábamos trabajando. Es decir, que en la nueva versión, si aquí está en rosa, en la nueva versión será amarillo. Pero hay apps donde te da a elegir si esto es rosa, si es amarillo, verde o azul, pero obviamente también iniciando sesión. Y si hablamos de inicio de sesión, estamos hablando de colocar un correo, colocar un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, en este caso, en resumen, las apps estáticas son aquellas que solo muestran información, no manejan bases de datos y tampoco nos permite modificar lo que es la estructura de la misma aplicación. Bien, ahora vamos con las dinámicas, que son aplicaciones que emplean una base de datos y muestra información actualizada a los usuarios. En este caso, tiene base de datos. Puedes modificar la estructura de la misma aplicación y sin ningún problema. Bien, es hora de que pares el video y tomes nota de este punto. Un ejemplo de app estática puede ser una aplicación de una escuela donde nos muestra la misión, la visión, los maestros, los estudiantes, fechas de inscripción, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso nos pone la opción de contáctanos a través de una ubicación en Google Maps o también la opción de contáctanos a través de poner un teléfono, un correo electrónico, ¿no? Y un ejemplo de una app dinámica, tenemos Facebook, tenemos lo que son las redes sociales como Instagram, donde el usuario va cambiando, en este caso, no sé, su foto de perfil, su publicación y con ello afecta como tal a la misma aplicación porque no tiene el mismo contenido largo tiempo y se actualiza en tiempo real. Bien, si ya terminaste con esto, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo de lo que es lenguajes de programación y plataformas. Ojo, algo importante. Esto es lo que vamos a manejar nosotros en nuestro curso. No porque ponga aquí que solo es eso, quiere decir que te vas a olvidar de Android Studio o te vas a olvidar de lenguajes compatibles con iOS. Entonces, en este caso es lo que vamos a manejar en el salón. ¿Y qué vamos a manejar en nuestro curso? Pues muy sencillo. Vamos a partir de la materia de páginas web para retomar lo que es el tema de las etiquetas. Y bien, recuerda que HTML, en este caso, utilizamos el código para crear páginas web que está acompañado de CSS, que es una hoja de estilo que nos permite modificar el diseño de lo que estemos programando en HTML para que así el diseño sea un poco más agradable. Después tenemos JavaScript, que es un lenguaje orientado a objetos, principalmente para páginas web. Nos permite validar si un formulario está vacío, si no escribiste un correo, entre esas cosas. Y por último tenemos lo que es GQuery Mobile, que en este caso es un entorno de trabajo que permite a través de sus librerías crear app webs de manera fácil y rápida. Entonces, en este caso tenemos una fusión con GQuery Mobile, HTML, CSS y JavaScript. Bien, es hora de que pauses el siguiente video y tomes nota de lo que hemos visto hasta el momento. Recuerda, HTML es un lenguaje para creación de páginas web. Vamos a manejar la versión 5. CSS, en este caso vamos a manejar la versión 3, que es más que nada son hojas de estilo para darle un mejor diseño a lo que son nuestras páginas. JavaScript, te lo resumo nuevamente para hacer algunas validaciones, efectos, entre otras cosas. Y GQuery Mobile, que es una combinación de estos tres lenguajes, pero ya manejándolo de una forma más rápida, más fácil, porque todo viene prediseñado. Entonces, en este caso ya la etiqueta P tiene una función, la etiqueta de tabla tiene una función, las listas tienen una función y todo ya viene programado. Simplemente lo vamos a utilizar. Bien, una vez que hayas terminado de copiar esto, quiero mostrarte lo siguiente. En este caso tenemos un trabajo, un proyecto que unos estudiantes hicieron hace tiempo. Un saludo si es que me están viendo con el video. En este caso ellos utilizaron lo que es GQuery Mobile, la versión en este caso la 1.8.3. Y pues obviamente tenemos aquí la referencia, las hojas de estilo y también tenemos obviamente lo que es HTML. Los chicos aquí investigaron un poquito más porque quisieron darle una mejor presentación a su aplicación, pero a grandes rasgos es lo que se va a manejar en lo que es la materia de aplicaciones móviles. Nuevamente te repito, en este caso es fusionar HTML, CSS y JavaScript con lo que es la librería de GQuery Mobile. Bien, ahora vamos a los lenguajes de programación y plataformas. En este caso hablamos de los editores. ¿Qué es un editor? Es aquel programa que nos permite usar nuestro código o un lenguaje de programación para que así podamos generar un producto, que en este caso estamos trabajando en lo que son una web app, que sería una aplicación para la web. Tenemos como editor que vamos a utilizar, ojo hay más editores, pero vamos a usar estos, Dreamweaver, que en este caso es una aplicación destinada a la construcción y edición de sitios web. Me permite crear documentos HTML, CSS, JavaScript, PHP, entre otros. Vamos a ver ahora el entorno de Dreamweaver, que aquí lo tengo. Y en este caso Dreamweaver lo que hace es que, por ejemplo, a diferencia de blocnotas que viste al principio, las etiquetas las pone de un color, los scripts los pone de otro color, los comentarios los pone de otro color. Y aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un hipervínculo. Y si nosotros borramos, en este caso lo que es el hipervínculo inicial que viene aquí, y abrimos un paréntesis, al dar clic en examinar, nos permite buscar de forma más rápida nuestros documentos que en un blog de notas. Vamos a regresar esto aquí. Ok. Entonces es lo que nos permite el editor. Nuevamente, también que me permite, pues, participar o trabajar, en este caso con la parte del diseño, dividir las pantallas, y es así como podemos tener nuestro código, sin necesidad de estar peleándonos tanto con un editor como blog de notas. Bien. Ahora vamos a hablar, ahora sí, del blog de notas. Creo que es lo más sencillo, lo más básico, si no tienes Dreamweaver. Recuerda, Dreamweaver es un programa que se instala en tu computadora, y con ese puedes editar tus páginas web, o en este caso vamos a trabajar lo que son las app web. Después, nuevamente, el blog de notas, que es un editor de texto, que permite crear y editar un sitio web, que en este caso no posee las mismas funciones visuales que Dreamweaver, pero al fin y al cabo cumple su objetivo. En este caso, aquí tenemos el código que enseñé al principio, que está hecho en blog de notas. Todo se ve del mismo color. Lo máximo que podrás hacer es cambiar el tipo de letra, el color de letra, pero a fin de cuentas es prácticamente lo mismo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver ya la aplicación terminada. Esta es la parte del personal, que es todo este código. Aquí lo puedes ver. Incluso aquí te va manejando las líneas de código que fuiste programando, en este caso que los chicos empezaron a programar, y con espacios aún así, porque también los espacios lo cuentan, estamos hablando de 139 líneas de código, ¿no? que fue lo que utilizaron para programar una app web. En este caso, la app web nuevamente se ve en un navegador. Aquí lo estamos viendo en mi computadora, pero se puede ver en un dispositivo móvil. Y pues tenemos la parte de lo que es la aplicación con su respectivo menú. Aquí viene y la parte de abajo, voy a cerrar el menú, tiene la parte de abajo conectado a lo que son las redes sociales. Ojo, este es un proyecto que hicieron los chicos de forma estática, es decir, es una app web estática, porque no tiene una conexión a base de datos. Otro ejemplo por aquí es otro proyecto que se hizo. Aquí tenemos la una galería del problema, propuestas, apoyo, y también recuerda que tu navegador, como estamos trabajando en un navegador, nos permite ver o emular, por así decirlo, cómo se vería en los distintos tipos de celulares. Y tenemos el iPad o iPad Pro. Y nuevamente igual editado, aquí puedes ver un poco más del código, de las imágenes y elementos que en este caso pues estuvieron agregando a este proyecto. Bien, y en el caso de bloc de notas nuevamente te repito, o sea, realmente es muy corto. Esta parte es de la codificación de los jóvenes. Aquí está la parte personal, nos vamos a codificación. Y pues aquí está la parte de la codificación que los jóvenes hicieron, donde pusieron cómo estaban trabajando con su proyecto. Y bien, pues a grosso modo sería eso. Recuerda tomar nota de estos puntos, porque es muy importante. En este caso, porque voy a preguntar para qué me sirve Dreamweaver, o para qué sirve bloc de notas, o cuál es la diferencia entre Dreamweaver y bloc de notas. En este caso, como ya lo expliqué, Adopt Dreamweaver nos permite un entorno más amigable, donde puedo hacer más cosas. Más que nada, más sencillas. Y el bloc de notas, pues, es el básico, y no puedo disponer de tantas herramientas como Adopt Dreamweaver. Bien, una vez que hayas terminado de copiar esto, vamos a continuar. De todos modos, un saludo a los estudiantes si siguen viendo el video. Creo que sí. Y si no, pues ahí está su proyecto. Bien, ahora vamos con la parte de lenguajes de programación y plataformas. Vamos a hablar de una plataforma muy sencilla, que en este caso es mi Ad Inventor. Que en este punto, yo creo que la mayoría ya empezó a interactuar con este tipo de página, que es un sitio web que permite la creación de aplicaciones móviles, como habíamos visto en clase, de forma sencilla. Si necesitas ser un experto en programación, incluso no necesitas ser un programador o dedicarte al área de programación para poder crear una aplicación móvil con esta herramienta. Ya que en este caso, lo único que tienes que hacer es arrastrar bloques, arrastrar componentes, cambiarles el nombre y con eso ya es más que suficiente. Bien, este... Perdón, me equivoqué. Toma nota de esto porque es muy importante. Nada más es lo último que vamos a ver. Y si tienes alguna duda, recuerda, lo vamos a ver en clase. No olvides comentar tus dudas y nos estamos viendo el día... Bueno, digamos que el día que nos tengamos que ver. Por cualquier cosa, ¿no? ¡Nos vemos!